Hola, buenas tardes, en nombre de Jesús. Desde la Asociación Paniagua queremos invitaros al retiro que tendrá lugar este próximo sábado, día 6. El horario será, bueno, es en la parroquia de nuestra Madre, la Virgen del Rosario, en Mejorada del Campo, Madrid. Será desde las 10 de la mañana a las 14 horas. A las 10 de la mañana empezamos con la Santa Misa. A las 10.40 tenemos invocación al Espíritu Santo y alabanzas. Continuamos a las 11 aproximadamente, todo esto aproximadamente, con la charla del Padre Jeremy. El tema que vamos a tratar es Jesús el Buen Pastor busca con amor a las ovejas descarriadas. A las 12, ángelus. 12.30, adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento, confesiones y testimonios. A las 14 horas se termina. Estáis todos invitados en el nombre de Jesús. Jesús, no hay otro nombre que pueda salvar debajo del cielo, fuera de ti, Jesús. Fuera de ti, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús